En Tumbes, cámaras de seguridad captaron como dos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Aguas Verdes fueron agredidos por el conductor y los pasajeros de un taxi durante un operativo. Ahí estamos viendo las imágenes claramente, además, como el taxista intenta retirar el cono y la baranda que le impedía continuar con su ruta. Sin embargo, los agentes se lo impidieron provocando que uno de los pasajeros bajara de la unidad y empezara a empujarlos. Inmediatamente, otros pasajeros hicieron lo mismo. Utilizaron objetos para seguir, para continuar con su camino. Retiraron los objetos para continuar con su camino, pero los inspectores no cedían en la intervención, a pesar de las agresiones. Luego de varios minutos, los inspectores de tránsito lograron poner orden con ayuda de la policía. Y claro está, le pusieron su respectiva multa a este conductor infractor.